Hola, soy Aurora Lowe de Tomateros de Culiacán. Si eres dinámico y te gusta el rollo de la televisión y quieres formar parte de nuestro equipo, Tomateros te está buscando. Solo tienes que cumplir con las siguientes características. Hombre o mujer con edad de 18 a 30 años. Facilidad de palabra, voz modulada, excelente presentación. Que te guste el rey de los deportes. Deberás enviar un video de máximo 3 minutos a la cuenta productor arroba tomateros.com donde nos expliques lo siguiente. ¿Quién eres? ¿Por qué debes ser tú el conductor del programa? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia vivida al lado de Tomateros de Culiacán? Además, deberás comentarnos la siguiente jugada. ¡Sala! ¡Sala, sala, sala, sala! La fecha límite para enviar tu video es el lunes 16 de abril. Tú también puedes ser parte de la Fortaleza de Campeones. ¡Te estamos esperando!